A ver, a ver, a ver, ay, 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 ¿qué? ¿Cómo hizo eso? No. Amigos míos, hoy les traigo goles que jamás se repetirán. Papi, estos son goles hermosos. Hermosos, como yo. ¿Qué mamada? A ver, Ramirín, quiero preguntarte cuál fue el mejor gol que hayas hecho en tu vida. A ver, a ver, papi, eso. Uf, ya me acordé. ¿Cuál? Hay bastantes, pero este especialmente. Cuando hice gol en la Champions, en una final. A ver, a ver, ¿hiciste gol en la Champions League, en una final? Sí, eso fue el mejor gol. Pero, ¿dónde lo puedo ver eso? En mis sueños. Ah. Bueno, papi, a ver, cuéntame cuál fue tu gol más histórico o que no volverás a ver en tu vida. O sea, el mejor gol de mi vida. Exacto. Fue conseguir el amor de ella. Aunque ahora ya... ¿De ella o de él? No, de ella, de ella. Pero ¿sabes qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado? Estaba en offside, me lo han anulado el gol y me ha terminado. Ahí está tu héroe. Así que, bueno, amigos, dejémonos de chiquilladas. Y de una vez vamos a ver estos épicos goles que jamás se volverán a repetir. A ver, a ver, a ver, a ver, señores. Uf, este portero no creo que marque gol desde ahí. Patea lejos, cabeza, 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 cabeza. ¡No me digas que eso es gol! ¡Qué golazo! ¿Cuánta...? ¡No! ¡Y qué celebración! Sí, qué golazo, mira. ¿Cuántas cabezas? ¿Qué dominio de balón? Y mira, y la definición, mira. De volea. De primero. No, amigo. Este gol sí no se volverá a ver jamás en la vida, ¿eh? Exacto. A ver, esta. ¡What the fuck! ¡No! Y fue Luchito Suárez. Cierto, Luchito Suárez. Un crack. El pistolero, ¿eh? Ah, este golazo, mira. En la Champions League. Esto sí ha sido una final de Champions League. No ha sido un sueño como el tuyo. Esto ha sido real, señores. Zidane. Zinedine Zidane. Sí, brother. Al ángulo, amigo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Zidane! Un crack. ¿Y este crack? ¡Oh, Kaká! No. ¡Salá! ¿Qué? 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 Eso es imposible. ¿Cómo lo ha hecho? Eso es 99.99% imposible. No. Y aún cuando jugaba en la Roma, ¿no? Exacto. Van Persie. No. Esto sí era un golazo que se mandó en el Mundial. Para mí, de verdad, mi top 3 de los mejores goles en la vida que he visto. Exacto. No, no, no. ¿Qué? Es que no puede ser eso gol. No, ni él mismo se la cree. Pero mira, sí. ¿Qué golazo? Apuesto a lo que sea que no quería patear al arco. Sí. Pero bueno, a veces sale. Pero vamos ahí. Cabecita. Otra vez, no me digas. Tomiño. No va a llegar el balón al suelo. Te apuesto. No. No, brother. No. ¿Cómo es eso posible? ¿Peter Crouch? ¡Ay, ay, 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 ay. Ya, ya, ya. Eso está muy histórico. Eso ha sido, aparte de histórico, humillante. Tienes toda la maldita razón. A ver esto. Vamos. ¿Qué? No sé si quiso hacer esa, pero le salió bien. Creo que sí, pero qué golazo. Ni Messi, amigos, ni Cristiano hace eso. Zlatan. No. Zlatan, siempre. En cualquier top de lo que sea, Zlatan siempre va a estar, ¿eh? Exacto. A ver esto. ¿Se cae? No, 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 no. ¿Se cae y hace el gol? Un gol sin querer queriendo. Exacto. Jamesito. No. Ay, madre mía. Qué crack Jamesito. Madre mía Jamesito. Con la camiseta de Colombia es otro James, ¿no? Sí. Es un crack total este zurdo. No. Esta es la chilena de Zlatan. Ah, sí. Inglaterra. Oh. La, 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 la. Qué golazo. Ahí Inglaterra, señores. Qué golazo de Zlatan Ibrahimovic. Un crack este sueco, ¿eh? Sí. De los mejores. Un poco de suerte, tal vez, ¿no? Quizás, sí, pero... No. ¿Viste eso? Con la cara. No, 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 no. Deja ahora mismo tu like si crees que es el mejor gol que has visto en tu vida. Creo que es muy obvio que sí. A ver, a ver. Todos hacemos goles con la cabeza. Hacemos goles con el pie. Hacemos goles. Incluso Maradona hizo gol con la mano, ¿no? La mano de Dios. Exacto. Pero yo te quiero decir, ¿sabes con qué gol hice? ¿Con qué? Con mi segunda cabeza. Ah, de verdad. ¿Vos no? Yo hice, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Venía el balón y con la nalguita. Ah. Y hice un gol, pero Chicharito, con la cara. Eso es un crack. A ver esta. Vamos a ver, señores, ¿qué es lo que se viene? Uf. No, 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 no. What the fuck. No. Esto no lo ves jamás. Sí. Ni en el FIFA, ni en el PES, ni en la PlayStation. No lo ves. No, esto es peor. A ver, Dios de mi vida, ¿qué está pasando? Estos son goles que te vas a quedar ciego, no sé qué, no sé, pero es sorprendido, brother. Goles que te van a paralizar el corazón, amigos. Exacto. Pero mira otro. El portero. El portero. Primera vez que veo un portero que mete gol de chilena. De chilena, sí, igualmente. Mirá cómo celebra. Ah, qué celebración. Vamos, esto es Arsenal. Es Bergkamp, creo. Es un crack. Así es el Arsenal. Sí. Mira, mira cómo enganchó este tiro. Madre mía. No, no, qué golazo. Mira, buena, no. Se parece un poco a mí. No. Giroud. Cierto, Giroud. Pero mira, qué golazo. De taquito al ángulo. Sí. Nah. Un delantero crack. Crack, crack. De los mejores tiros libres con efecto. Sí. Porque eso es imposible. No se entiende, claro. No, otra vez Zlatan. Esto ya en la MLS. Sí. Se dio su aventura, ¿no? En Norteamérica, Zlatan. Y después volvió también, ¿no? Volvió a la élite de Europa, igualmente. Exacto. Pero mira. Creo que es Boca Junior. Caleri. ¡No! ¡De rabona! ¡Qué golazo! ¡No! Buena. ¡De rabona, señores! Caleri, estás loco. ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Qué golazo, eh! ¿Y ahí? Despeje. Creo que es en Nápoles. No sé muy bien. Creo que sí. No sé, pero... ¡No! ¿Golazo desde dónde? ¿Desde dónde? Desde media cancha, casi. ¡Uf! ¡Ay! ¡Villa! ¡Maravilla! Y no se... Igual metió con su selección, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. No, para... Esto es con el New York City. Exacto, pero para definir es un crack. Crack, crack. ¡No! ¿De dónde? ¡Goles de media... Más de media cancha, señores! ¡Qué épico golazo! ¡Buen golazo! A ver, a ver. ¡Ay! ¡Sin querer! ¡Sin querer, pero le salió bien! Le salió más que merecido este golazo, pero sin querer, eh. ¡Alexander Arno! ¡Eh! ¡Cristiano! ¡No! Sí, uno de los mejores goles también de Cristiano, pero mira cómo se le... Con cabeza, ¿no? Sí. ¡No! Es un fenómeno este, ¿no? Es una bestia, señores. Henry. No, ¿quién no jugó FIFA en el 2005 con Henry, no? Sí. ¡Atención, señores! ¡Henry! A ver, esta... ¡Uf! ¡Le va a mandar! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Miren! ¡Quedo sorprendido! ¡Qué golazo! Sí, qué golazo. Ahí está el comandante otra vez. ¿Le picas ahí? No, 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 señores. Lo tiene. ¡Cuaresma! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Cuaresma, señores! Ya hizo varios goles así, Cuaresma. Con tres dedos. Es un crack, pero mira, es complicado, ¿no? Sí. Complicadísimo. Una bestia, señores. A ver esta, mira. Arsenal. Atención, Henry. ¡Ah, el taquito! ¡Oh! ¡Henry! Penalti. ¿Qué? Simula, simulación. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quise hacer eso siempre? No lo sé, pero le ha salido bien. Sí, le salió bien, pero... Eso es una distracción para el portero, ¿no? Sí. Vamos, a ver, Cita. ¡Oh! ¡No! Como te dije. Te dije, con la nalguita. Ajá, bueno, bueno, pero como el de mí no hay, porque es complicado. Ajá, como el de mí hay, pero como el tuyo vamos a ver con la tercera cabeza, ¿no? Exacto. Santi Cazorla. Buena. Atención. Que pase. Mírate. ¡Oh! ¿Qué? Tiki-taka, tiki-taka. Se la pasa. ¿Qué toques, man? No hace triángulo. ¡No! 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 ¡Épico, señores! Es el Barça. ¡Rivaldo, Rivaldo! ¡Claro que sí! Rivaldo, una leyenda de Barcelona. Y de Brasil, ¿no? Exacto. ¡No, mamita! Yo creo que va a haber también de Messi. ¿Quién es? Suárez. ¡No! Y lo bueno es que este gol lo hemos visto en vivo, ¿no? Viendo el partido ante el Sevilla. Lo hemos vivido. También. Golazo, amigos. ¡Qué golazo de Luchito Suárez! Se prepara. ¡¿Qué?! ¡Luenga! ¡Ah, qué! ¡Qué crack! ¡Buey! ¡Así! ¡Un crack a Duris! Voy a aprender esa. ¡Vamos, mira! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es casi imposible! Pero... ¡Mirad! ¡No! ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Épico! Este es de Ronaldinho, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¿No va a tocar a Ronaldinho? ¡Pam, pam, pam! ¡No! Un gol muy, pero muy histórico, muy legendario. No solo por el gol, sino por quién lo hizo. ¡Ronaldinho! Ronaldinho. Un crack. Ahora sí. A ver, esto mira. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡A ver, a ver, a ver! 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 Explíqueme cómo fue este gol. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, de taquito! ¡Y al ángulo! ¡Qué golazo, panita! ¿Otra vez cristiano? Sí. ¡No! ¡Ah, no, no, creo que...! ¡No! ¡Toti! ¡Toti! ¡Pero mira esa polega! ¡El capitano, señores! ¡No! ¡Zurdazo con efecto! ¡Mucho nivel! ¡No, no, no! ¡Ay, bastante nivel! ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Taquito! Esa, hasta yo me lo tapo, pero no sé, pero... Es que le engañó, ¿no? Claro, o sea, uno va distraído al ver que el otro va con taquito. ¿Qué va a hacer? ¡¿Qué?! ¡Y no me digas que es gol! ¡No me digas que es gol! ¡Golazo! ¿Vale eso? ¡Supongo que sí, mira! ¡What the fuck, amigos! ¡Buen golazo, Dick! No sé quién. Pero bueno, mira eso. ¡No! ¡No me digas! ¡Y mira quién fue! ¡James! ¿Y esto? ¿Qué? ¡No! ¡Qué definición! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señores! Sí, qué golazo. Mira ahí. No, no fue. ¡No! Mira, lo más fácil no lo hizo. Y el que le tenía más difícil, lo hizo. No, qué golazo, qué definición. Estilo... Papietson, ¿no? Exacto. Sabes que soy un crack. En tus sueños. ¡Vale, mírase! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, señores! A ver. Mira, aquí hay bastante goles de taquito, ¿no? Otro taquito, así es. No sé, brother, pero qué golazo. Y este... Nilsson. No, ¿con qué potencia? A ver. ¡No! ¡Oh! Su cabeza se la iba a llevar, brother. ¿Qué? No, eso es complicado, no. Está al nivel del gol de Roberto Carlos, ¿no? Sí. ¿Qué? ¡No! ¡Golazo! Sí. No. Hablan de Roberto Carlos. Ese siempre va a aparecer en todos los tops. El top de los tops. Ya sean mejores goles de la historia, mejores goles de Tiro Rible, Tiro... ¡Tiro, tiro! ¡Atacó, no, no! ¡Atacó, no, no, no! Y bueno, amigos, les pido que comenten a ustedes en qué minuto se han sorprendido más. ¿Qué gol creen que será irrepetible? Te pregunto, Ramirín, para ti, ¿cuál fue el gol que no se va a repetir jamás? A ver, lo que más me sorprendió es de Balotelli, lo que metió gol con sombrita, ¿no? Sí, sí, sí. Y para ti, papi, eso, ¿cuál fue el gol que te sorprendió bastante? Antes de eso te voy a responder cuál fue el gol que me ha gustado más. Ya. Es el que hizo como yo hice, ¿no? Con la nalguita. Ajá. Me gustó. Pero el que creo que va a ser irrepetible... Exacto. ...es el de Chicharito Hernández. De verdad, nadie va a repetir ese gol al intentar patear al arco, pues que te haga un rebote en la cara y de la cara que se entre para que sea gol. O sea, eso, eso nadie. Así que ya saben, cracks, comenten cuál fue el gol irrepetible que vieron en este video. Y también mencionarles que pueden ir a la descripción para suscribirse al canal de Ramirín. Ya saben, en la descripción pueden ver gameplays del FIFA, bromas, retos de fútbol, etc. Yo no tengo nada más que decir, simplemente espero que se porten muy bien, hagan sus tareas, hagan caso a mamá, a papá y en la vida todo nos irá muy bien. Con nosotros, hasta un próximo video. ¡Chao!